A quien le damos la bienvenida otra vez. Gaby, estamos con vos. Muy bien, Carla. Nos encontramos nosotros en esta oportunidad en las oficinas del Ministro de Desarrollo Social Federico Maso para abordar el tema de gestiones que venían realizando el Ministerio sobre los comedores. En esta oportunidad, comedores escolares. Y vamos a tomar contacto con el Ministro a quien le damos la bienvenida a este móvil en vivo. Muchas gracias por recibirnos. Muy buenos días a ustedes. Un gusto recibirlo y a su equipo en el canal y a toda la audiencia de América. Ustedes venían realizando gestiones en cuanto a dinero que se ha deudado por parte de Nación. ¿Qué es lo que se ha conseguido? Bueno, la verdad que veníamos trabajando sobre nuestro programa de comedores escolares, sobre una proyección de lo que nos va a llevar la inversión alimentaria en el año 2024. Y lo que habíamos dicho hace 40 días, que ya llevábamos una inversión cercana en ese momento a los 26.000, 27.000 millones de pesos y que esperábamos como contrapartida el desembolso de Nación, que siempre va entre un 15 y un 20%. Finalmente, hacia fines de mediados de junio, hemos firmado el convenio con Capital Humano y en los próximos días vamos a recibir el 30% de ese convenio, que representa un total de 7.180 millones de pesos. Vamos a recibir los primeros 2.300 millones y después de rendir eso, que ya lo tenemos ejecutado y rendido, pero necesitamos que ingrese ese dinero en las arcas provinciales, vamos a proceder a recibir en dos desembolsos sucesivos, el 30 y el 40% respectivo. Esto a nosotros, por un lado, nos lleva a tranquilidad para seguir afianzando el programa alimentario de nuestra principal preocupación, que son los comedores escolares. Nosotros sabemos que tenemos muchos niños y niñas que llegan a la escuela sin desayunar, que necesitan desayunar, pero sobre todo porque hemos pensado en poner una parte importante de nuestros ojos y también de nuestra inversión en comedores escolares, porque a la necesidad del día a día se suma una herencia que no pudo ser tratada durante la pandemia, que es la malnutrición. Nosotros sabemos que esa idea del Tucumán del 2000, del Tucumán de la desnutrición, se logró salir en 20 años, pero lo que tenemos hoy es que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes y también nuestros jóvenes no comen bien, lo que le ha generado un problema de malnutrición. Ministro, ¿y qué pasó los meses de las vacaciones de verano, los meses que siguieron? Bueno, nosotros, como es de público conocimiento, durante el verano no cerramos nuestros comedores escolares. Eso es uno de los programas que se nos ha reconocido el gobierno nacional. Son 1.676 millones de pesos que hemos invertido en los meses de enero y febrero para que, ya sea en el modo de cocina en la escuela o de entrega de módulos por cada uno de los niños en edad escolar para que la mamá cocine en la casa, eso ha llevado una inversión de 1.700 millones en enero-febrero, que en esta primera parte del desembolso lo estamos recuperando. Y a partir del 4 de marzo, después de muchas décadas que los comedores escolares no iniciaran el mismo día de la escuela, estamos trabajando no solo en la asistencia alimentaria del niño, sino también en esta idea de que la dieta que ha sido trabajada por nuestro equipo de nutrición muy fuerte durante el verano, sea rica en proteínas y en vitaminas, y que la verdad que vuelvan a verse en nuestras escuelas el yogur con cereales, el queso, las verduras, la fruta, la carne, el pollo, que es lo que hemos logrado en estos prácticamente seis meses que han pasado del año 2024, que se refuerce esta política alimentaria para ver hacia fines de año cómo nos ha impactado en lo que se refiere a la malnutrición. O sea, a la vez de ver la urgencia, también ver lo que es la necesidad de bajar estos índices que hacen que nuestros niños a corta edad tengan enfermedades de adultos, como diabetes, como hipertensión arterial. En el año 2020, en febrero, salía en Argentina la tarjeta alimentar. Iba a ir dedicada, direccionada a ese sentido, y desgraciadamente la Argentina se vio envuelta en la pandemia del COVID, lo que nos ha generado que eso vaya directamente a la urgencia, generar viandas de comida para asistir a millones de argentinos que no podían salir de su vivienda. Nosotros lo hemos tomado también como prioridad este año, y este desembolso de la nación nos permite pensar en voz alta para cómo encarar los próximos prácticamente seis meses del año que nos quedan, en donde vamos a tener un invierno fuerte, y después ver de qué manera mejoramos la alimentación en los tiempos de primavera y verano. Ministro, última consulta, también cambiarlo de tema. ¿Hay novedades sobre los alimentos que se encuentran en Taji Viejo? La semana pasada se nos habló del Ministerio de Desarrollo Social para decirnos que entre lunes y martes nos va a llegar una nota del Ministerio de Capital Humano planteándonos si queremos ser parte de ese alimento. Nosotros a esa nota le vamos a contestar, le van a hacer a las 24 provincias del país sobre los 5 millones de kilos de alimento que hay en dos depósitos, en Buenos Aires, en Villa Martelli y en Taji Viejo Tucumán. Por supuesto que las distancias van a generar que muchas provincias no quieran, por la cuestión de logística, acceder, le va a salir más caro en algunos casos la logística, y nosotros lo que les vamos a plantear hoy, cuando recibamos, es que nosotros estamos dispuestos a ayudar a distribuir ese alimento entre tantos tucumanos y tucumanas que lo necesitan, siempre y cuando ese alimento tenga el certificado de apto para el consumo humano. ¿Y dónde sería destinado? Bueno, tendríamos que ver, lo más importante es reforzar nuestro trabajo institucional, nosotros tenemos cubierto lo que es escuela, en una parte lo están distribuyendo en escuela, veríamos de reforzar los puntos rojos que tenemos en toda la provincia, institucionalmente, en principio lo haríamos con las áreas sociales de las comunas, de los municipios, y también de organizaciones de la sociedad civil que nos vienen acompañando en la asistencia alimentaria de todos los días. Ahora, ministro, recalcó que estén aptos. ¿A qué se refiere? No, no, nosotros entendemos que un producto, por más que tenga fecha de vencimiento sobre fines de año, o el año que viene, cada seis meses se le hace un estudio para ver si el efecto de la humedad, el efecto de no haber tenido rodaje, lo que se llama en el intercambio, muchas veces puede generar algún tipo, no de ponerlo en mal estado, pero sí generarle algún gorgojo o alguna otra cuestión que pueda generar alguna idea de que la persona que lo reciba piense que no está apto para el consumo, ¿no? Así que nosotros queremos tener eso, seguramente Nación ya ha hecho todos estos análisis, así que, bueno, esperaremos que hoy se nos comunique en la semana, sé que tienen un plazo de parte de la Justicia Federal para armar un plan de entrega de esos alimentos y nosotros en la medida que podamos colaborar desde Tucumán a la Nación y distribuirlo en tantos tucumanos que lo necesitan, lo vamos a hacer en el tiempo que necesitamos y con la logística nuestra, que es una logística que nos permite todos los meses distribuir un millón a un millón cien mil kilos de alimento por fuera de nuestros dispositivos propios. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Estas son las palabras del Ministro de Desarrollo Social, Federico Omaso, donde pudimos abordar diferentes temas sobre reembolsos que llegarían a la provincia y también qué es lo que va a suceder, ya nos había adelantado en este móvil vivo, que la provincia va a aceptar los alimentos que se encuentran en los galpones de Tafibiejo. Bueno, muchas gracias, querida Gaby, por este contacto y, bueno, va a ser hasta la próxima, entonces. Muchas gracias. Muy bien, así será.